¡Suscríbete al canal! Esto, bueno, pues va a veces también cuestión de gustos. Creo que son dos jugadores diferentes, ¿no? Y que tampoco es el tema, ¿no? Se trata de compararlos, sino de disfrutar de ambos. Y os he recopilado cuatro de los mejores ataques que pudimos vivir en el día de ayer. O sea, de verdad que son cuatro plenos que no tienen ningún tipo de sentido. Si sois amantes de Clash of Clans, creo que os van a gustar muchísimo, sobre todo el ataque de Elpi, que literalmente elimina la base del enemigo solo utilizando los héroes. Es realmente un ataque que lleva montapuercos y vais a ver que los utiliza, pues porque se queda sin tiempo. Pero es que, de verdad, si tuviera mayor cantidad de tiempo, o sea, si los ataques durasen más, Elpi era capaz de eliminar un ayuntamiento 14 al máximo solo usando los héroes y la máquina de asedio. De verdad que es que no tiene ningún tipo de sentido, es que está loquísimo. Es una verdadera bestialidad lo que vais a ver, al igual que los otros tres ataques que os he seleccionado, bastante extraños o con algún toque de calidad que los hacen únicos. Así que disfrutadlos muchísimo. Empezamos con este plenazo de Tintastic. Fijaos qué incursión, qué globos cohete, qué super duendes para acabar con el ayuntamiento. Vamos a ver un ataque de su hilalo estratosférico y también un ataque de super arqueras cuando nadie las utiliza. Bueno, lo dicho, os dejo con la narración en vivo, espero que disfrutéis muchísimo de los ataques y que podáis revivirlo, lo que sentimos nosotros en el día de ayer, porque nos quedamos absolutamente perplejos ante el nivelazo que tienen estos chicos, que literalmente ya no se les puede pedir más. Supercell debería sacar un nivel más difícil solo para ellos porque se pasan el juego cada vez que atacan. Super duendes que debería tirar ya a ese ayuntamiento antes de que se active. Llegan los super duendes, se reserva tres, la invisibilidad es buena, qué atacazo de Tintastic, señores. Los globos cohete para las ballestas, tumba el antierio, perdón, las dos ballestas, bueno, no, ha tirado el ayuntamiento, ha tumbado una ballesta. Y vamos a ver porque igual me he venido demasiado arriba, le queda el antierio de la izquierda, el antierio de la derecha. Ahí están los globos cohete, llegan los tres, no, dos golems de hielo. La habilidad de la reina que no la conserva, ahí se está quedando sin tropas. Tiene que gestionar bien ese globo cohete, globo cohete hacia la estatua del centinela, le queda el centinela en modo tierra. Dos globos, un globo cohete, un globo normal, dos golems de hielo que deberían tanquear centinela contra el mundo. Ay, ese centinela, qué bonito, aprovechando el rango, le queda un globo cohete justo para la torre de arqueras. Ahí está Tintastic, tiene que acabar con el Tesla, parece que lo logra. Tiene que caer la torre de arqueras, no, se anticipó demasiado, 17 segundos, llega el centinela, va a ser pleno. Al final contra las cuerdas, Tintastic, pero pleno es pleno, sí señor, el primer triple de Repotted Gaming, y de qué manera. Ojo, ojo, queríamos creatividad. Un spam de super... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alguien me explica cómo es posible que el ejército más eficaz de la Queso Cup, el ejército más eficaz ahora mismo, con mayor porcentaje de éxito en las grandes competiciones, como es el P.K.S.M.A.S., en ese ataque terrestre de spam, pseudo-spam, entiéndase, y nadie lo está utilizando. Otro ataque terrestre y no es un P.K.S.M.A.S. Un ataque de super... o sea, hemos visto un ataque de superbrujas y ahora es un ataque de superarqueras. What? Bueno, lo ha tenido que ver muy claro, o de momento quiere innovar muchísimo, de momento se quitó la torre infierno de la zona, perdón, el águila de artillería de la zona de la derecha, con ese centinela, el cuartel de asedio y el river, bueno, para acabar con la catapulta de la zona de las 12, el hechizo de rabia es bueno. Vienen las superarqueras, cuando nadie las utilizaba, cuando nadie se lo esperaba, llegan las superarqueras en este ataque de spam, primer hechizo de salto. Seguro, y pretende que las superarqueras tumben el ayuntamiento, o cómo pretende llegar hasta el townhall, porque no sé cómo pretende llegar hasta ese compartimento. De momento, la habilidad del centinela, que no es mala, suelta, ahí está la habilidad del warden, suelta también el hechizo de rabia. El rey bárbaro haciendo de las suyas en la zona norte, se quitó todo el compartimento de esa zona, llega a las valkirias también del castillo, sale el castillo del clan enemigo. ¿Dónde está el hechizo de veneno? No tiene hechizo de veneno. Uf, aguantando todavía como puede la reina arquera, suelta otro hechizo de rabia, tiene que mantener comida esa reina arquera, pero cómo pretende tumbar el ayuntamiento. Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, cómo pretende tumbar el townhall, la superarquera se quita la torre infierno, suelta la habilidad de la reina. En este momento luchadora con el unicorn en la zona sur, ahí está limpiando todo el costado derecho, tiene todavía las superarqueras. Ahora mismo tiene que depender de las mismas para habilitar el acceso en esa muralla y tumbar el ayuntamiento. No tiene la habilidad de la reina, tiene todavía las sanadoras, otra congelación más. Vamos a ver las superarqueras, tiene que aprovechar el rango, tiene que tumbar el ayuntamiento sin que las tropas entren en la explosión de veneno. Pero qué atacazo de Adi, qué lectura de base, qué ejército con superarqueras. Esto sí que nadie lo esperaba y va a ser pleno por parte de Anthropi Gaming. Vamos a ver si el tiempo se lo permite, pero parece que sí, si es que tiene todas las superarqueras con vida. Quién dijo que no servía la tropa menos utilizada o una de las menos utilizadas de Clash of Clans. Y resurge en el meta, en un ataque en concreto, contra una aldea determinada de Boom, la acaban de barrer al medio. ¿Cómo pretendes defender esto? Nadie se lo esperaba, vaya plenazo de Adi. Pues viene Atax, viene el campeón del mundo. Ataca el Pi, Queenwell monta dragones, señores. Con destroza... no, lanzatroncos. Con lanzatroncos. Vamos a ver. La primera apertura es buena. Ahí está, vamos a poner desde el fondo la música. Todo correcto. Vamos a disfrutar del ataque de El Pi, señores. Ese Queenwell en la zona de las 12. Dirección a la guía de la artillería. Se quiere quitar del medio la torre infierno en múltiplo objetivo. Prosigue el avance del Queenwell. La manera de leer las bases de este hombre es estratosférica. Vamos a ver qué nos regala con ese lanzatroncos. Porque como lo tira en la zona de las 12, no sé qué pretende hacer con esa reina. Y es que... pero, pero, a ver. ¿Qué quiere hacer con ese lanzatroncos? O lo cambia o no entiendo nada. Sí, lleva un hechizo de salto. Si tiene todavía dos super rompemuros, ¿por qué lleva su lanzatroncos? Tendrá que cambiarlo en algún momento. De momento, prosigue el avance. Ahí está esa caminata de la reina. Llega el super rompemuro. Perfecto. Parece que va a quitarse la catapulta del centro. Tiene que enfrentar al Rey Bárbaro. Debería soltar. Ahí está el hechizo de rabia. La reina arquera en una zona muerta. Ahora mismo no hay ningún tipo de DPS. La reina se quita del medio sin mayor dificultad. No, no, no. Ahí están lanzatroncos. Pues, ¿para qué es? ¡Qué barbaridad de ataque! Para que el rey y la luchador, el rey y el centinela y dos golems de hielo se quiten hasta la propia ayuntamiento. Mientras la reina prosigue el avance. ¿Y los montapuercos de qué, compañero? De adorno prácticamente. Vamos a ver la gestión. Momento complicado. Se quita del medio y están los dos globos. Cohete. La reina arquera sufriendo. Tiene que mantener la habilidad con vida. Tiene que mantener la reina con vida. Se le desvía hacia la zona de la izquierda. Tiene todavía el hechizo de salto para tumbar la queta apulta de las nueve. La reina prosigue el avance. Suelta la habilidad de la misma. Ahí está el rey bárbaro. La luchadora también. Volvemos a ver esta práctica increíble que están haciendo últimamente todos estos jugadores. Los yetis se le desvían. Tiene el centinela. No, el centinela tendría que soltar la habilidad. Por favor, compañero. El centinela que tiene que seguir a los reyes. Luchadora contra el ayuntamiento. ¿Y los montapuercos para qué? ¿Los montapuercos para cuándo? Si es que no le hacen falta. Tiene todavía la habilidad del centinela. No me lo puedo estar creyendo. 23 montapuercos. No le queda aldea. No le queda aldea. Solo con los héroes. Lo que acaba de hacer el pi. No tiene nombre. Invisibilidad y el escudo. Y los montapuercos casi a modo de swag. No puede ser cierto. Qué plenazo del pi. Pónganse en pie. Porque esto... O sea, este chico no es de este mundo. Los montapuercos casi de swag. Dios santo. Solo con los héroes. Había teslas. Ataca ND. Ataca ND. Y a ver si por favor nos pueden poner... Ahí está el marcador completo con su foto. Y tenemos de momento un precioso Suilalo. Con rompemuros normales. A veces que llevó duendes. Super duendes para hacer la limpieza. Y dos golems, perdón. Dos sabuesos de hielo. Primero gastó ese... Ese... Dirigible. El Zebrin. Para acabar con la zona de la 6. Donde se encontraban esas defensas. Se quitó la luchadora enemiga del medio. Ahí está el hechizo de esqueletos. Que es precioso. Para que los reyes puedan hacer una incursión profunda. Tiene todavía el escudo de la luchadora. Tiene que acabar con esa catapulta. Aguantando el escudo de la luchadora al mayor tiempo posible. Se va a quitar el águila. Fijaos que bonito lo que está haciendo el Ede. Madre mía. Si es que es ambicioso. Conservó como era en paño el escudo de la luchadora. Se quiere quitar la infierno en único objetivo. La reina arquera que avanza. Se puede quitar la reina arquera enemiga. Madre mía. El destrozo. Ahí está. Suelta el escudo de la luchadora. Sigue entretenida el infierno en único objetivo. Pero qué atacazo. Este hombre es un auténtico crack. Muchachos. Qué nivel que tiene el Ede. Suelta la habilidad de la reina. Se va a quitar la reina arquera enemiga. También se puede quitar. Se quiere la ballesta. Y es que prácticamente no le queda aldea. Fijaos los hechizos. Tiene una curación. Tiene tres hielos. Tres aceleraciones disponibles. Se quita la torre de mago. Se va a quedar en pie. No. Mira esa luchadora que la mantiene en pie. Se puede quitar la torre infierno. No. No le quedan invisibilidades. No le quedan invisibilidades. Se quita un Tesla. Se quita un Tesla. Llega a tener una invisibilidad. Todavía se podría haber quitado ese infierno en múltiplo objetivo. Pero aún así no hay que preocuparse. Los dos super esbirros. Porque los globos cohete no van a hacer nada de daño. Tiene todavía los dos abuesos de hielo. Ahí está tanqueando la zona del ayuntamiento. Tiene que aguardar la habilidad del centinela para tumbar el ayuntamiento. Sobre todo que los globos no le muenan en la explosión del mismo. Se activó la trampa de tornado. Ahí están unos pocos globos en el ayuntamiento. No sé yo si van a ser suficientes. La curación que es preciosa. Vamos a ver el centinela. Tiene que seguir. Ahí está. Suelta la habilidad del guarden. Qué curación se acaba de tirar. Y es que ahora suelta el hielo. Los globos llegan repletos de esa luz hacia la torre infierno del medio. Tiene todavía dos aceleraciones. Vamos a ver si las tira. Se activan todas las trampas rojas que hay en el corazón del diseño de Kingsman. Pero no va a ser suficiente. Le queda todavía una aceleración. Esto es un plenazo de ND. Madre mía, muchachos. Lo que acaba de hacer este hombre. Qué incursión con los héroes. Qué barbaridad. Qué manera de leer las bases tiene este chico. Qué destrozo que le acaba de hacer al pobre Kingsman. No me gustaría estar en su lugar. Porque sin lugar a dudas. Un pleno estratosférico. Al igual que el nivel de este jugador. Bueno chicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme un buen like. Si os ha sido así. Nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo. Con mucho más Clash of Clans. Con mucho más Clash of Clans. Con mucho más Clash of Clans.